hola a todos mis amigos de viajando y chismeando por aquí estamos con novedades ninguna solamente tenemos que seguir haciéndonos eco básicamente de todas las situaciones circunstancias y podríamos decir circunstancias perdón y podríamos también añadir el misterio que rodean a esta fugaz sentencia tal cual empezó o tal cual el corrupto de big yo lo anunció no o confiesa o tiene la pena de muerte evidentemente siento que todos sabemos y conocemos qué o sea desde el mismo instante en que se tiene que decir que este señor está condenado precisamente a la pena de muerte pero por colaboración se lo condonan sin que tenga que pasar por la petición de súplicas al rey o sea le ahorran ese paso y le dejan pues la cadena perpetua bueno evidentemente es mucho mucho de sorprenderse bastante preocupante y más cuando todos hemos sido testigo de los testigos de este juicio que tuvieron mucho que ver precisamente con el país o sea estamos hablando de que en teoría los testigos eran tailandeses entonces bueno antes de nada perdonar que no les comente pero yo creo que aquellos que me siguen ya lo saben estoy pues siempre buscando un espacio como quien dice para reflexionar humanizar nos solidarizar nos y sobre todo hacer que muchos recapaciten sabemos que hablamos el tema de en el sancho perdonar por no hacer la introducción como siempre os la hago son muchas las personas que van alrededor sabéis que siempre les hablo de la seguridad pues hoy es el tema en que tengo que ponerlo en marcha no y tengo que estar atento para qué no sucedan pues situaciones raras bueno eso es la situación que me mantiene pues en ese equivoco de hablar con vosotros bueno quiero decidir que para todas esas personas que no les sea agradable mi chisme mis viaje mi forma de hacer mi canal que yo de verdad lamentablemente lo lamento y perdón o válgame la redundancia pero yo quisiera que una sociedad o una humanidad tuviéramos la libertad de poder pues decir de todo no el tema de el vídeo que les ofrecí ayer que era simplemente una como un aviso o como un pequeño resumen con todo el calor que hacía ayer que hoy estoy grabándoles un poco más temprano precisamente por que no se me haga tan agitado podría hacer los vídeos por la noche pero estoy visitando familia tengo nenes pequeños alrededor y claro si quieres disfrutar de los niños tienes que intentar sacrificar y eso es lo que a mí me está sucediendo ya que no los veo siempre pues prefiero hacerlo así todos sabéis que nunca les he mentido ni les he ofrecido brillos en mis vídeos los que si les ofrezco es un ser humano con capacidades de poder reflexionar solidarizarse y además poder empujar a que lo hagan otras personas con muchas más opciones eso es lo único que yo soy no soy aquí como algunas suscriptoras no voy a decir porque realmente si me gustaría que mis suscriptoras también si ven las situaciones que yo hago mal o por lo que sea con toda la confianza del mundo me lo digáis porque evidentemente yo no soy perfecto pero esa maldad que tienen algunos o algunas que por cierto en el vídeo este que puse que es el que ha generado supuestamente que yo supuro supuestamente que yo supuro odio dice una señora que está por ahí dando vuelta que no sé a ella yo también podría decir cayendo en la chavacanada o vulgaridad de ellos de que no sé quién les paga no pero no no tengo por qué decir eso porque cada uno es dueño de su vida y está pues para decidir lo que quiere si la señora está muy convencida como me dice aquí que supuestamente le deje saber cosas en tailandia bueno después les leeré el el comentario y claro me parece o sea es como que la señora ve o mira que todo lo que ha sucedido en esta sentencia ya pronunciada muchas horas antes de cuando tenía que ser leída a su interesado daniel sancho y supuestamente por fugas del sistema pues por esa sentencia la señora o las no les digo suscriptora pues está dejándome una retila de comentarios que por supuestísimo todos sabéis que educación tengo para rato pero cuando hay una bastarda que se dedica a estarte queriéndote meter el dedito ahí pues ya sabe respondida estás no tienes nada que hacer en mi canal si no estás de acuerdo porque se puede estar no estando de acuerdo pero sí estando con educación o sea yo no tengo el interés de jalarte a que entres si tus pensamientos son distintos respetables son pero déjame decirte que este país precisamente es donde tendrías que leer un poquito y enterarte que cuando llegas en su aeropuerto no te dice welcome te dice corrupción con letras grandes o sea entérate señora puyche entérate que allí no sólo eso allí señora puyche a las niñas ni tan adolescente siquiera las mandan a buscar el dinero de la manera más fácil con los turistas señora puyche usted estará de acuerdo en que yo como ser humano aunque sea un familiar suyo póngalo por ahí vamos a poner masculino su marido su hijo su primo su sobrino le llegase a pasar exactamente la misma situación que está ocurriendo con esta persona evidentemente señora puyche yo a usted no la conozco me lo está dejando saber solamente sentimentalmente como usted es y mentalmente como piensa que por eso le puse por ahí una palabrita retrógrata le aconsejaría que viese un poquito más este tipo de cosas de verdad porque entrar a hacer un comentario tan desvalorizado sobre todo con la vida dando totalmente al 100% la veracidad a todo lo que ha hecho un país que ha quedado más que demostrado que todo ha sido una corrupción pues permítame decirle que usted es otra corrupta porque sencillamente participa y la intención en todos los momentos de estar aquí no es defender a daniel sancho es defender lo que se ha hecho con su padre siempre he dicho que si esta persona cometió un crimen pues tendría que pagarlo pero que tendría que pagarlo exactamente en el nivel de cómo esa persona lo hizo no como lo que está sucediendo ahora para todos aquellos que están o sea con una alegría tremenda y están disfrutando esta sentencia dejarme decirles que eso de permanente señores no se ilusionen tanto porque no va a ser así o sea aunque estas personas apelen esa sentencia y se la vuelvan a poner igual si siguiendo las pautas de estas leyes lo máximo que estaría daniel sancho allí dice que son ocho aunque escuchado a otra persona que me parece que tiene que ver con los el ministerio interiores que dice que hasta cuatro y se le pasaría el tema realmente a españa o sea y de acuerdo como se comporte por supuestísimo de acuerdo como lleve todos sus años allí recordemos que este señor ya ha pasado un año y va casi para los dos meses en prisión entonces para todas esas personas que tienen no sé si es una rabia no sé si es intención de venganza dejar de dejar de permítame decirles que sobre todo usted señora Puch como le nombré antes esos familiares si le tocara yo desde aquí si fuera en Tailandia a pesar de lo que usted me está poniendo o como usted está poniendo al país y a mí un poco como queriéndome degradar por la información déjeme decirle que yo igual defendería sabe igual también entraría aquí y diría vamos a poner al señor x o jordi su sobrino vale justicia aunque haya hecho lo que haya hecho queremos exactamente que se le dé una justicia legalizada no corroída una justicia no convenida porque recordemos que también hubieron los ciertos comentarios de estas mismas personas las cuales decían en todo momento que no estaba demostrada la premeditación e incluso estaba siendo difícil hacerlo entonces de qué manera ahora nos vamos a tragar una sentencia que por error sale 24 horas ante la misma que dicen que es y que encima de todo esto no se ha tomado en cuenta lo que los abogados hicieron no recordemos aquella rueda de prensa lo recordáis no ellos alegaron lo que todo el mundo vimos señores es que en esas circunstancias y con todos esos fallos un país tan corrupto tiene la permisidad mundialmente hablando de hacerse a una persona no lo entiendo o sea no lo entiendo porque entonces es que ya si eso sucede no me extraña lo que se comentó o lo que se comenta que intentando a personas sacar las declaraciones se han cargado gente ya los mismos policías y precisamente todo lo que ellos han entregado al juez se ha tomado en cuenta o sea no ha cambiado nada los esfuerzos que estas personas han hecho o los trabajos que estas personas han hecho no han influido en nada a mí cuanto menos me parece sospechoso yo dije aquí que la condena o la sentencia iba a ser aceptada pero dependiendo cuál era el cómo se dice la sentencia porque incluso llegaron a que tengo calor estoy intentando poner un poco el aire perdón vale ya está porque incluso porque incluso la como se dice hubieron profesionales que llegaron incluso a decir que este señor podría salir a suelto es que llegar a ese extremo siendo una profesional al con totalmente contrario y más delicado en un país que no se ha molestado en dejar todas las cosas claras yo con perdón pero aquí veo corrupción y aquella persona pues que me ha dicho esto yo lo lamento vamos a leer un poquito de lo que todos sabéis por cierto ojo recordáis todo que les dije pues que la señora a la rosa adelantó no pues adelantó su regreso de sus vacaciones y no es para menos señores casi todos los programas de su productora tienen un mínimo hasta de dos horas sin parar hablando de daniel sancho también hay cosas muy extrañas que son la de que personas ahora están nombrando los desastres que la policía hizo antes no se nombraban es el caso de este señor que creo que es juez que trabaja ahí en vamos a ver es que estaba intentando ofrecérselo porque están o sea puedo ofrecérselo en directo y podría yo hacerme en directo con vosotros porque ellos están en todos los momentos sólo con tenés ancho al menos que ahora se hayan parado pero estaban y por eso les he encendido para mostrarles un poco pero supuestamente es una historia muy extraña que incluso el mismo álvaro lópez lo tiene no han cambiado que milagro el mismo álvaro lópez está un poco como quien dice chocado no porque vamos a ver una vez más a la señora pues ella va a ser la protagonista de este vídeo y vuelvo a decir yo siempre he dicho en este canal que nosotros defendemos o luchamos porque se conserve todo lo que es vida o sea los maltratos animales esas cosas son muy fea el que ser humano nosotros mismos nos nos llenemos de esa historia de cuestiones de poder como todos ven yo soy un canal pequeño verdad pero con lo pequeño que son que es perdón es bastante grande el acoso y el querer hacer como que te tienes que callar no porque yo entiendo que estas personas que te están diciendo lo que te están diciendo vienen de canales grandes y realmente es que dices pero hasta dónde tiene la mujer tiempo no de mirar mi canal o sea se ve que que les llega pero me encantaría que les llegue a la gente que sepa recapacitar y reaccionar el señal pues si vuelvo a repetir si usted un día tiene un familiar que le pase algo ya digamos que sea en cualquier otro país con las mismas historias aquí en chismeando y viajando vamos a ver cómo la circunstancia y vamos a buscar que se le haga justicia pero que no abusen de un ser humano que es lo que tailandia viva haciendo a mí para mí me es indiferente que usted me diga de que si yo su puro odio que usted me diga que si yo que tailandia como es pero es que lo quiero ver porque realmente es un poco divertido no pero no es que me afecte realmente pero si le dedico mi tiempo porque si me tiene que afectar es al sentimiento como un ser humano realmente porque a mí pues a mí sí me da pena que usted pues de todo ese tipo de opiniones sin molestarse en ver las opciones cuántas puede encontrar para demostrar que si es corrupta la famosa tailandia entonces eso es lo que sucede pero bueno yo voy a leer un poquito voy a ir saludando tengo mucho tiempo que no lo hago y ya sabéis a ver aquí tenemos al señor cristian gallardo señor cristian principalmente cuando fue no lo recuerdo pero sí recuerdo que me confundí y andaba caminando con sol y como usted comprenderá pues la pantalla me brilló y intuí que era cristina lamento le pedí disculpa y se las se las vuelvo a enviar señor cristian vamos a entrar en sus comentarios dice son muchos de y yo la verdad algunas veces le respondo sonriendo porque realmente quiero que usted señor cristian la señora argenis la señora quien más muy creo que es la que estaba nombrando antes bueno y todas las personas que me ponen pues este tipo de de comentarios no o sea para mí no o sea no estamos hablando de mi hermanito el más querido el pequeño le estamos hablando de la hija de mi prima que es como mi hija es señores estamos hablando de un señor que no le conozco de nada hijo de un actor que se encuentra en una situación pues cuanto menos muy sospechosa como también está siendo sentenciado sospechosamente entonces claro la muerte del señor arrieta o del supuesto acosador violador arrieta no tiene por qué haber sido como siempre han dicho todos no una pre meditación porque entonces vuelvo a repetir lo que ya hemos dicho muchas veces y lo lamento no me gusta repetirme pero tiene que ser así porque tanto el psicólogo forense me parece que fue y que aportó lo de el estado de enajenación y de que puede tardar tres minutos según la médico forense la caída porque ellos testificaron eso dieron parte como credibilidad a que sí que ha sido una pelea pues como vosotros comprenderéis a todos los que nombré antes yo no tengo interés en defender ni acusar pero creo que si me ven bastante bien la cara no sé si me la quieran por comentario decir de tal de cual disfrutar disfrutar y podéis insultarme todo lo que queráis pero tengo cara un poco de venir de sitios donde procede el señor arrieta no entonces qué quiero decir con esto pues lo siguiente que me conozco muy bien a ese tipo de gente me conozco muy bien a la gente de este estilo que le ha gustado pues vivir por encima de sus posibilidades y sobre todo aparentar lo que no son señor cristian y todo lo demás y yo opino opino desde el sentimiento del corazón de la humanidad muchos por ahí me ponéis que cuánto me pagan otros como a otros youtubers que porque no lo cogen a danielito y se lo llevan a su casa señores todo eso todo eso o lo vais a tener que tragar se lo van a tener que tragar y cuidado no 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 perdonar entonces me estaban preguntando si es que salgo y la chica está viendo que estoy hablando o sea esto es una falta aparte de vulgaridad de respeto porque yo no me atrevería a conducir haciéndoles un vídeo entonces de que tú te paras tengo el cristal abierto y estás viendo que estoy haciendo un vídeo ya es una pregunta que no la debes de hacer simplemente responderte la tú automáticamente pero la chica un poquito atrevida pues me interrumpió disculpar se me fue el hilo por supuesto pero vamos a empezar si fuese familiares de cualquiera de estas personas que me ponen lo que me ponen como el señor cristian que estaba muy divertido casi que haciendo fiesta pues yo de verdad les digo es que a mí no me tienen que poner este tipo de mensaje porque vuelvo a decir no es ni mi hermanito no es ni mi ni mi primita no es nadie de ellos no los conozco no me pagan señores si todo eso ustedes creen que por ser un ser humano y por tener mi libertad de expresión pues me lo merezco perfecto o sea yo no voy a poner discutir eso decir lo que queráis que para eso está la plataforma tiene la opción de los comentarios hasta donde los lleve la ira pero realmente después de todas esas discusiones y esas letras que nos damos si te vas a la ducha por ejemplo con el tema y te pones a analizar bien te darías cuenta principalmente de que yo no estoy aquí para defenderlos a ello segundo que yo no cobro pero tercero ya esto ya no es porque digas en la ducha vas a pensar en mí no pero no es solamente imagínate vuela en tu imaginación mientras de ducha a que un familiar le suceda tuyo y estás desesperada porque aquí no pero de verdad o sea según todas estas personas por ejemplo el tema de la señora shushan bucanan de los dos chicos esto haya se me olvidó el es muy difícil recordar la nacionalidad que fueron acusados injustamente supuestamente que asesinaron a la pareja inglés y todo ese tipo de cosas vosotros pensáis que todo ha sido legal o sea no habéis molestado en aprender un poquito de la gente que ha ido ahí que ha tenido esa experiencia yo sí y no me moleste me llegué eso me llegó solo solo porque amistades mía han viajado allí y han recibido personalmente esto que les estoy contando de las señoritas y han podido ver en los tráficos de animales exóticos que hay y ojo que por ahí en esas áreas donde eso se da si viste haz de cuenta que se abre la boca la cierras pronto solo te digo eso y la desaparición es eminente también lo sé y cómo es que ustedes no lo saben de verdad cómo no lo saben o sea las personas que estamos aquí yo al menos no me he sentado aquí como un loco desde que empezó este tema para inventármelo o sea nos hemos sentado aquí porque mira vamos a empezar desde un principio pero antes enciendo el coche porque tengo calor perdón vamos a empezar desde un principio y cuál es el principio la desaparición de cuando este señor venía un principio un principio más aún dicen que este señor estaba en ibiza y que desde ibiza se fue a encontrar con daniel pero también dicen que en ibiza este señor no estuvo ok sale un tipo de equipaje en una fotografía que por ahí rodó donde win arrieta lleva una maleta rodante enorme enormemente grande y también como quien dice otro bolso más de mano dos maletas grandes y un bolso más de mano verdad resulta que cuando llega a van Gogh se queda unas horas porque iba a operar no iba a ser una cirugía una operación los 80 mil dólares se entiende que si no los declaró en su país para sacarlos pues tuvieron que pagárselos allí verdad que hizo para mi parecer ewin arrieta pues operó a una persona que necesitaba cambiarse el rostro para seguir en libertad y no matada eso es lo que yo pienso que hicieron después que lo operaron el señor se fue cobradito y se quiso ir a dar la vida de riquito con sus 80 mil ok y yo lo que siento es que y eso a mí me da exactamente lo mismo la sentencia señores este país con lo que acaba de sentenciar está diciendo claramente que hay algo muy turbio porque no se ha encargado ni de desmenuzar siquiera el tema de lo que lo han pillado y seguimos desde el principio este señor cuando ya había operado fue a Copangán y en Copangán estaba en el típico tema de que se esperaron casi media hora porque el señor supuestamente cogió una lancha y se desapareció media hora ¿a dónde fue esa media hora? ¿quién vio? ¿qué situación tan especial tuvo que hacer para cogerse como quien dice una lancha o un barco o privado yo que sepa y ese media hora da la vuelta ¿a dónde? o sea todas esas cosas no son extrañas a las personas que opinan que todo está bien no les parece extraño sus movimientos ya sin meternos en lo que se ha dicho de este señor que ha hecho en Colombia en Chile y todo lo demás dejemos ahí solamente estamos hablando desde aquí por ser humano porque la verdad es que hay mucho que podría decir ahí están documentación solamente serían falsas ¿no? pero aparentemente no porque se ha hablado con la gente por allí se ha investigado si son verdaderas ¿eh? se ha movido hilo hay gente que lo está haciendo y que lo ha hecho y se sabe perfectamente que hay muchas cosas confirmadas de este hombre seguimos después supuestamente se encontraron ¿verdad? se fueron al bungalow que es la imagen esa que se ve o los dos en la moto ojo tantas cámaras ¿verdad? yo no he visto muchas vamos a ver si la sentencia salen pruebas ahí pero ¿dónde? ¿por qué este señor Arrieta solo apareció en una fotografía con tantas cámaras que hay? vale después supuestamente hubo la pelea en la pelea Daniel explica lo que sucedió que es ahí donde yo digo que posiblemente como ya sabían que este señor se alojaría allí igual es que a Daniel ya posiblemente lo habían informado que hiciera esos movimientos para hacer lo que tenía que hacer o sea como para que Daniel directamente se los ponga en bandeja se deshicieron de él ellos aparentaron la situación tú dices que fue esto entiendo y pienso me diréis que tengo mucha imaginación pues bueno lo lamento yo cuando veo el tema del CCI ahí se tira hasta lo más absurdo burdo y estúpido a analizar y de lo más mínimo que te puedas o totalmente ajeno a lo que te puedes imaginar han salido verdades o sea que nunca como se dice subestimes este tipo de cosas bueno vamos a seguir me dice a llorar al campito todos juntos fue muy justa la condena yo vuelvo a decir Cristian Gallardo te he dicho ya muchas cosas y te seguiré diciendo evidentemente yo lo que tú consideres como esta situación a mí me deja muy claro que es como tú piensas para tu versión de vida ya está si te parece justo significa que estás totalmente de acuerdo en todo lo que he mencionado antes de Tailandia porque no es lo mismo que estas personas mínimamente retiren unas situaciones las que alegaron los abogados y se vea que la cosa se la han pasado por el forro entonces pues a llorar al campito oye que creo que te lo estás tomando de personal a personal y yo realmente ni lo conozco al señor o sea no tengo por qué llorar en ningún campo y si quisiera llorar pues lloraría en mi casa que para eso tengo unas varias entonces como tú comprenderás mira estoy donde mi familiar estoy en Inglaterra podría estar en muchos otros que posiblemente pues tú lo tendrías que hacer pagando mucho ¿sabes? pero bueno posiblemente también esto puede ser la el elogio de ser un ser humano con principios y educación ¿sabes? ah a quien se la merece a ver vamos a leerte y saludos para ti por supuesto Argeniz qué bueno esa sentencia es lo justo eso es lo menos que se merece ese y García Montes no hizo nada fue porque ese Daniel Sancho ese Daniel Sancho es que ya ahí se nota como la persona pues suda veneno con odio claro ese Daniel Sancho fue confeso bien por Tailandia se ve que enorgulleces tu soberanía si a ti te lo parece pues respetable es pero ahí te puse que eres una retrógrada fue a ti ¿y por qué? porque hombre que tú digas que está muy bien eh lo que ha hecho Tailandia Tailandia porque Daniel ha confesado así sin más cuando ves tantos movimientos raros ¿no? entonces pues bueno yo solamente tengo que decir que bueno que ojalá nunca le toque un familiar tuyo ¿no? porque fíjate tú que yo creo que ahí sí que reclamarías lo justo para tu familia ¿verdad? pero en este caso pues volvemos a decir lo mismo el que Daniel se confiese el que Daniel haya hecho supuestamente todo eso no significa que es que lo haya hecho vuelvo a repetir los lazos o el trámite que este señor estaba haciendo era muy sospechoso aparte de que este señor no planificó llegar al país con Ewing Ewing le cayó escuché por ahí una amiga decir que si ay él era un viajador se pasaba la vida viajando a Madrid a mí me hubiera gustado que el pasaporte saliese para ver cuántos sellos tenía este señor cochambroso y asqueroso que no tiene la pinta ni de haber llegado vamos un poquito más allá lo que ha ido es buscando dónde encontrar más abertura para acercarse a Europa y se ha visto Chile Argentina claro desde por esos medios él sabe que hay más contactos contactos directos a un supuesto cirujano tapiao en fin vamos a seguir con los comentarios que sepáis a los que he nombrado que bueno que podéis seguir aquí vomitando este también tiene un cubito para que vomiten veneno la gente pues que no tiene esa posibilidad de pensar más opciones ni corazón tampoco con perdón porque si con tantas negligencias me dice que un país se puede permitir el lujo de condenar a alguien a muerte así por así es que ya estamos acabado estamos acabado y así queda la cosa pero bueno señores no sé de dónde sois pero si sois españoles pues se entendería bastante se entendería bastante pero en fin sin ofender a las personas que realmente saben con la intención que lo digo porque aquí se está igualando bastante en cuestión de asesinatos ok no es por las negligencias de la policía que no se escuchan tanto como allí seguimos a ver voy a seguirles poniendo digas lo que digas y muestres lo que muestre el asesino confeso y condenado Danielito el opina lo encerró bien encerrado y estáis escuchando verdad este es el mismo señor cristian o sea además como o sea se ve que disfrutan y yo digo bueno es que yo dentro del odio de las personas no me puedo meter a removérselo y creo que tampoco existe cirujano que opere eso verdad entonces pues que se va a hacer si sois así chicos lo siento porque solamente se puede ver de esa forma o sea no me vais a decir que le veis coherencia a todo esto si se la veis es pues seguro que porque no tenéis corazón y porque si a un familiar vuestro pasa y se lo aplican de la misma manera estaréis totalmente contento siendo inocente incluso ojo que no quiere decir que Daniel sea inocente pero ojo que lo puede ser que lo puede ser recordemos que el señor se fue a hacer una operación una cirugía han encontrado archivos documentos y todas las situaciones esas que puedan reportar eso que puedan no no la van a encontrar porque sería un matadero donde se celebraría la situación no un sitio certificado obviamente porque quien se tendría que hacer la supuesta reconstrucción que es lo que yo me he puesto no es cualquier caído de la maca y como no es cualquier caído de la maca tampoco se iba a arriesgar a dejar testigos sueltos por lo que posiblemente no solo pudo ahí morir Ewing lo que pasa que Ewing salió relacionado con Daniel y de ahí sale el caso pero y si hay participaron tres personas y todo fue bien y luego cogieron y pum a los tres pero no conocemos a los otros dos ¿verdad? pero claro el odio vuelvo a decir que vosotros decís o que vosotros representáis pues es vuestro y la verdad es que no lo necesito aunque me digáis que el que supuro odio soy yo porque mira te respondo porque soy persona pero ¿cómo puedo decir? perdón de bagua pero estar como relacionándome a que yo esté afectado llorando o pero es que señores de verdad no seamos niños no seamos niños este es mi hobby cuando yo me dé la gana igual le aplico también para ponerle un super chat y todas las tonterías esas donde se saca dinero el visum el paypal y todas las historias pero yo creo que ninguno de vosotros habéis visto eso aquí porque sois tan ignorante hasta para empezar a poner un simple comentario queriendo joder pero es que no lo lográis porque caís en cada tontería claro que si te cobro que si tu danielito señores si es que aquí estoy por la humanidad que me compete les guste y si no les gusta pues se joden o sea mi canal está abierto al mundo pero para estar abierto a mi canal tienes que ser por lo menos con un poquito de opción al debate no a que directamente me vengas a dar tu opinión de acusación pensando quizás y muy erradamente que a mí pues me vas a molestar y a ofender yo te digo lo que te digo pero por ti más que por daniel sancho porque daniel sancho estará ahí encerradito sus años ¿sabes? los que le dé la justicia pero cuidadito que igual en cuatro añitos te cierra el piquito eso dicen seguimos ah me pagas el billete de avión no para que vaya a Tailandia y Gallardo y si te lo pago yo en business para que te le hagas te le bajes al pilón a Big Jock no estás tan agradecido con su sentencia por ejemplo claro o sea yo creo que nos estamos saliendo de quicio nos estamos saliendo ¿dónde se puede decir? de los extremos de la normalidad de la naturalidad o sea me vas a poner las tonterías mira las dejo porque realmente me gusta que la gente vea que hay estúpidos en el mundo porque tranquilamente al quitarte la visibilización se irían todos tus comentarios fuera pero para que tú veas cuánto me afecta ahí están y ahí quedan por supuestísimo pero sabes que ya los tuyos no valen porque son bastantitos y la verdad es que lo tuyo es ensañación es venganza es maldad y eso se ha notado digas lo que te diga digas lo que tú digas pero al final pues cada uno es como es y a eso pues yo no voy a entrar me gustaría que si no pues estás de acuerdo con ese cada uno es como es y tú no estás de acuerdo como soy yo pues simplemente oye que siempre es bueno que me comentes todo lo que sea pero ya que me digas que si me voy a Tailandia que si me chico o sea espérate un poquito sabes déjate de estar aquí en plan niñata quinceañera que tampoco el caso es para eso que si el señor Sancho está en la cárcel bueno pero chico es que te piensas que te vas a morir y no vas a ver a Daniel bueno saludos seguimos Josefina Ruiz saludos para ti también desde viajando y chismeando y decías antes decían que el doctorcito no era gay ahora resulta que toda la familia lo sabía que para mí es una tontería claro que sí cada uno es lo que quiera claro yo entiendo lo que quieres decir claro ahora les interesa porque esa versión esa confirmación pues ajusta la versión para la acusación o sea decir que Daniel lo llevó allí porque lo quería desaparecer porque lo tenía amenazado así lo están cogiendo y lo que no entiendo es en qué forma y cuándo trabajó el señor Juango de Ospina porque este señor solamente ha trabajado de lengua pero vuelvo a repetir una cosa y esto sí con mucha emoción te jodiste de alguien a Rieta o sea con tus cien mil tendrán que limpiarse el culo tú y tus padres y de ahí no tendrás más o sea esas otras seis partes más que querías para meterte ahí hasta para ponerte oro en la rajeta del coño darle en a Rieta te jodiste ya no no fue posible ponte plata que eso también te viene bien seguimos Pilar María saludos para ti también Pilar y por cierto no les he dicho señores que estamos viernes viernes para recordar y tengo más chismes que poner voy a ir reanudando porque las vacaciones pronto se van acabando lo siento no eran vacaciones tengo que deciros que perdón cuando interrumpo que es que viene gente tengo que deciros que que bueno vine básicamente por el tema de salud que algunos de vosotros sabéis y es lo que he estado intentando superar no es vacaciones realmente y es lo que estoy intentando hacer realmente que por algo soy español también tengo voz y voto por supuestísimo bueno me estoy dando aire porque pues sigue el calor bueno seguimos con lo que es el tema de los saludos me decías Pilar María no les importa Daniel pero son peores que él por supuesto por supuesto porque lo que ellos están dando o lo que ellos están aceptando en este momento es lo que una corrupción presenta a un mundo como humanidad perdonarme pero ante una situación tan nefasta una condena de muerte lo siento mucho y es que no hemos terminado pero pero tengo que deciros que eso son cosas que no encajaban ¿verdad? pero ya luego que si el tórax no aparecía pero que si estaba apuntado ¿verdad? otros problemitas de la policía pero ya luego de que si el cuchillo quedó allí pero como fueron a hacer una limpieza budista pues ya lo tiraron desapareció y trajeron uno de otro bungalow o sea con todo eso y más y más porque claro este chico utilizó el kayak y el kayak estaba parado allí sin ninguna precaución de infección para futuras pruebas entonces más cosas que no hemos visto bien te llevas a un detenido a dormir contigo a un supuesto criminal pues a Daniel si se lo llevaron y mira durmió con cuatro policías según dicen segundo es un supuesto criminal y te lo llevas al mejor hotel de la Alantara creo que es a comer a cenar donde comían o cenaban supuestamente hamburguesas es que todo ese tipo de cosa llegas a un momento que dices o sea se puede entender que hay una condena quizás alta no pero ya tomando el punto de todo este tipo de cosas que hemos nombrado es que no puede ser así y ojo a mí me parecen negligencias tremendas de este país y que no tenga la dignidad de hacerse mínimamente las excusas en la sentencia o sea vuelvo a repetir la señora Buchanan tenía razón tiene razón y es que vuelvo a decir no solo la señora Buchanan no sabe no sabe mucha gente o sea Tailandia es corrupta y ojalá ojalá que a toda esa gente que muchas veces no sigue ni la televisión vamos está totalmente ignorada de estos temas no les ocurra no les ocurra porque los que ya lo saben pues entiendo que si les ocurre será porque también irrumpen pero claro se ve que en Tailandia tienes que agachar la cabeza sí o sí tienes que agachar la cabeza sí o sí eso hasta la la tal pardo lo suele decir aquí vamos a seguir los saludos perdón de verdad que me quedo sin voz o sea no es lo mismo grabarles aquí con el calor y con todo el estrés y esa situación como que me esfuerzo más porque los coches pasan que en mi espacio ¿verdad? pero bueno lo importante es que nos vemos y que estamos grabando y simeando lo importantísimo seguimos Ana María Arco García dice hola ¿qué tal? yo pienso que esta sentencia no es gusta puesto que las pruebas no te no puesto que las pruebas no terminan la premeditación ahora se dará cuenta la gente de que no hay que ir a ese país buenas tardes saludo Ana María muchas gracias pues justamente mira no te había leído el comentario pero ya había dicho justamente ese tema que estaba totalmente de acuerdo en que la gente no se acerque allí porque entre otras cosas es que no puedes estar bien porque es el de fuera el que tiene el problema si no sales muerto sales sentenciado y de ahí no se utiliza la justicia para escarmentar para poner recta a la persona otra vez se utiliza la justicia para vengar para ¿cómo se dice? torturar y posiblemente matar o sea el castigo es aunque no sea la la condenada a muerte pero con esta es tortura torturas y punto así son ellos o sea tienen el sentido retrógrado de lo que es como se dice rehabilitar a una persona que tenga pues dificultades de este tipo que termine en prisiones pues así vamos a seguir gracias Ana María por tu comentario saludos y feliz viernes Pilar María me dice justa porque no es tu familia qué hipocresía quién dice esto Pilar María claro Pilar esto bueno yo es que tampoco qué te lo voy a decir a ti yo entro también y me cuesta decir y te iba a decir dejámoslo nomás que pase ya sé que a veces se lee y no se puede dejar pasar yo soy el ejemplo vivo pero claro es lo que ya dije en un principio es que si fueran su familia posiblemente les llegaría más al corazón yo creo que aquí no está habiendo ese sentimiento incluso ella va a pensar hasta que lo que escriben eso pues o son robots o realmente pues han vivido tan sin amor que esto pues les parece perfecto digo yo triste por supuestísimo pero que se le va a hacer aquí solamente podemos emplazar a toda la gente a que seamos un poco más racionales un poco más opcionales solidarios reflexivos y ya está a mí quien se encarga de decir lo contrario pues yo creo que está totalmente siendo contraproducente porque eso espero no equivocarme pero es lo que yo siempre pues entiendo que transmito porque es lo que siento y siempre lo que siento lo transmito porque no tengo un doble papel ya me podéis insultar ya me podéis aceptar pero exactamente me da igual al que le gusta como siempre he dicho es bienvenido a nuestro humilde canal de verdad con todos los respetos pero a las personas pues que se encargan de tener este tipo ya de de intentar desacreditarte porque dices lo contrario aquellos que se ponen a jugar como si fueran de 8 años de que si es que Danielito que por favor señores por favor o sea yo creo que a mis 44 años no me voy a poner yo en estas jugarretas barata con personas por aquí les he respondido sí pero llega un momento en que digo basta porque yo la verdad es que siempre he sabido que era el bien que ganaba el mal desgraciadamente en estos últimos tiempos está siendo perdón me estoy quedando ya sin saliva está siendo el mal el que está ganando vamos a ver yo ya tampoco digo confiemos en esto en lo otro porque yo no tengo ninguna creencia en nadie lo más de desconfiar ahora mismo es el ser humano desgraciadamente y con perdón y respeto a toda mi gente pero es que estamos viendo que entre nosotros mismos nos estamos destruyendo en fin voy a leer unos cuatro comentarios más es que claro 105 mil dice de indenización ¿no? Samari saludo gracias por esos ánimos a los likes a las personas que pasáis por aquí ya lo sabéis si te gusta este contenido aprovechando que hemos llegado donde Samari pues te registras es fácil un clic y ya estás dentro te suscribes y después puedes tranquilamente bueno después y antes comentar en base a lo que ves evidentemente siempre he dicho que aquí nos dedicamos como a rizar el rizo siempre con nuestro mejor corazón cuando ya entra en esa parte la maldad y la obsesión reaccionamos si te gusta pues aquí estamos dale a like y además si te gusta compartir y lo sabes hacer comparte gracias de antemano bueno seguimos aquí Rosa Martínez saludo para ti y feliz viernes también me dices hola José mi que tristeza de sentencia no esperaba que fuera tan dura hoy ya han puesto la rueda de prensa de Ospina aún quiere más van a embargarle el dinero que reciba la familia de Daniel menos mal que de 700 mil que pedían que es lo que he dicho antes se ha quedado con 119 mil bueno dice 119 mil unos otros dicen 105 mil bueno más o menos porque seguro que uno lo habrán dicho en vaga otro lo habrán dicho en peso por ahí está la cosa bueno dice se han quedado concierto tanta victoria no ha no ha habido en fin esto no acaba aquí por supuestísimo esto no acaba aquí Belén López Jareno saludo feliz viernes me dice hola José yo me olía que la cosa iba a salir mal pero aún así te quedas fatal ahora dicen que es peor que recurran tú qué opinas pues fíjate yo creo perdón que me me estoy sudando pero o sea no creéis vosotros todos y todas que este este modus operandi es tan inhumano y y tan delincuencial que la gente se tiene que dar cuenta ya rápido o sea que me estás diciendo que entonces esta gente solo están haciendo que las instituciones se sigan llenando de dinero porque todo se paga y que al final y que al final después de haberse gastado todo eso esta gente no tengan los grandes de volver a trabajar en el caso porque solamente lo pueden hacer por vacancia y pereza ¿verdad? ¿por qué razón tienes que incluso dicen que recurrir llegar a más lejos si se está recurriendo porque se sabe que no llega ni a lo que están acusando? es que yo con lo que ha sucedido lo único que a mí me reconfirma este país es que es un auténtico corrupto desde los delincuentes de altos mandos más altos hasta los más bajos vamos hasta el mismo rey hasta el mismo rey es otro delincuente corrupto porque sabe todo lo que su país pasa pero sin embargo se queda callado bueno como el de aquí es que así son ellos mientras tengan cama dama chocolate les importa un bledo el resto bueno ya tienen ¿no? según dicen su propia fama o sea no seré yo quien lo ponga en entredicho pero en fin así estamos vamos a dar una pinceladita más de bueno les pensaba les pensaba porque ya creo que el vídeo está muy largo o les tengo todo lo que hubo en tardear ayer todo el todo tardear es hablar de los Sanchos y estamos pensando pues que claro estos se han dado cuenta que los youtubers ya se han perdón iba a decir ya se han follado el Daniel Sancho pero no ya se han forrado y pues claro ellos no quieren ser menos y pues están en ello ya por eso repito están a toda máquina y a todo vapor sacando lo máximo que se pueda en estos dos últimos días como quien dice del mes perdón vamos que les voy a poner un poquito del tardear pues para para despedirnos a ver pero es que habían más personas y no quiero dejarme de nombrar a nadie Ana García Fierre bueno si puse el video S porque quería como emplazar un poco las posibilidades que pudieron hacer o existir o haber para que este señor se haya hasta propuesto quizás ellos a manipular quizás la justicia allí recordemos que por ellos mismos dijeron y salió de que eran negociables ¿no? yo que sé ahí se los dejo ¿no? bueno por eso puse eso del del Ospina saludos Ana García gracias por el comentario bueno Macarena anclada Blanquere me parece totalmente injusta y se la condena Macarena a todo nos parece injusto por lo que hemos visto realmente yo creo que si hubiera sido tal cual y ellos lo hubieran trabajado bien y lo hubieran demostrado bien sin todo eso por supuestísimo estaban en su razón pero es que lo han hecho de tal forma que aparentemente yo creo que aquí es como que más cadena le han puesto a Daniel por haberse quejado sus abogados por esas irregularidades aquí me dice buenas tardes José me he quedado helada no esperaba la sentencia esta te juro hay hay algo raro si Ana García Fierre si yo también lo pienso muchísima pena y cuando he oído decir que Daniel se ha venido abajo de católica tiene lo que yo de monja y a Dios rezando con el mazo dando bueno la darling arrieta pues tiene una cara de criminal que se la pisa vamos que no me extrañaría que haya sido la mano derecha pero no en una oficina de su hermano esa tiene cara de madame y de todo y que me denuncie si quiere pero vamos yo lo que pienso no lo voy a dejar de decir vamos que este señor si que se metió en una podridumbre bien puerca de la que así les ha dejado Daniel Sancho me refiero porque yo lo lamento y podéis poner el grito al cielo si queréis pero a mí esa familia ni porque hayan muerto todo me convencen sobre todo la darling esta y el hermano los padres ya vuelvo a decir es otra historia pero lo que es la los hermanitos esto no 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 el pili mili no estos son unos interesados de cuidado y esas lágrimas vamos llorarán todo lo demás que quieran llorar por supuestísimo por supuestísimo si saben que hay dinero por medio pero recordemos que su prima una señora bastante desagradable físicamente como iba toda no sé ni siquiera se pudo arreglar ya estaba como haciendo unas cosas y hablaba por acá sí sí hola permanente o que lo maten que lo maten así decía la señora esta que o sea se me ponían los pelos de punta de verla o sea a ella sí que se olvidaron de decirle cuidado esto cuidado lo otro cuidado lo otro entonces a ellos le salieron los verdaderos arrietas dios mío seguimos pilar pino me dices gracias josemi por tu gran esfuerzo de hacer el directo a pesar del calor todo lo que dices de lógica un abrazo gracias cariño de verdad no es tanto esfuerzo porque la verdad es que yo comparto con ustedes estos comentarios después me dan la fuerza y me dan también el agradecimiento de haber estado aquí porque aunque sean por aquellos que si tenemos ese sentimiento y ese corazón ya ha valido la pena pues el resto definitivamente pues no pasa nada hay que dejarlo así porque al final no tenemos ninguna necesidad de llegar a a más yo quiero que la situación digamos entre la gente que es o piensa diferente sencillamente aconsejar que se tome unos minutitos si realmente quieres seguir opinando de estos temas en averiguar que no tiene que venir precisamente este canal hay muchos lugares donde puedes ver muchísimas cosas seguimos feliz viernes Pilar Pino vale disfrútalo con cuidado esa sentencia es una chapuza me lo dice R N B pues R N ya tus palabras solo con que hubieras puesto esa sentencia es cualquiera con lo que se ha visto le pone chapuza fraude mentira muchas cosas a los lados porque es que es lo que se ve excepto justas como ponen muchos en fin feliz viernes gracias y saludo María López Arena otra vez buenas feliz viernes ya te lo dije pero te lo vuelvo a decir injusta totalmente injusta yo estoy de acuerdo dice ella que es injusta me lo dice mi querida Revision feliz viernes y gracias estoy contigo por supuestísimo es que no solo me parece injusta es que me encantaría que hubiese un espacio mayor que pueda tomar el caso y le encuentre todo lo que es error a este caso para ver qué cara podrían decir los ridículos chinos asquerosos estos corruptos tailandeses ya me podéis decir a mí lo que queráis y no soy racista no soy racista estoy diciendo simplemente a todos los que han hecho esta porquería de sentencia e incluso al de Ewin Arrieta que es el que uy casualmente por temas de la web salió la sentencia a la luz vaya no malos son simplemente malos seguimos Revision le han dado cadena perpetua eso dicen Revision ya a estas alturas lo sabes bien pero se supone y se entiende según dicen ellos que 8 o 4 años para que la cadena perpetua favorablemente viene bien para Daniel porque se puede compaginar con la revisable de España entonces ahí van a hacer ese truque y sabemos que la revisable en España pues ya lo sabéis ¿no? seguimos bueno los normales no lo saben esto ni los hibristofílicos seguimos Clara saludos Ecuador Miquito te quiero bonito saludos Clarita gracias espero todo vaya bien por allí y los tuyos me pone espero que los abogados de Sancho sigan pidiendo revisión de sentencia sí en eso están perdón en eso están van a pedir exactamente que le vuelvan a demostrar que la premeditación existió parece seguimos Eva María López Pérez López perdón 65 23 buenas José mi vaya losa ha sido todo un teatro pues es que en el teatro al menos la gente se va satisfecha y gana es que aquí es un teatro y un drama para con la vida así de simple ya está qué se le va a hacer vamos a ver qué nos dicen ya no los próximos días quizás los próximos meses bueno los próximos días estará la sentencia para leer pero los próximos meses tendrán que haber noticia de pues pasos que se empiecen a dar no seguimos feliz viernes Eva María por si no te lo dije josefina ruiz no me he puesto otra vez aquí eso lo he pensado y dicho en axel una vergüenza de sentencia pero cuando hay mafia ya sabe pues es que no les puedo recriminar nada de lo que me decís porque es que estamos en la misma onda de pensamientos y por eso son mis vídeos evidentemente no lo vamos a saber entiendo hasta que Daniel lo esté porque yo entiendo que Daniel de alguna u otra manera pues este señor va a decir su verdad yo creo llegará el momento que tendrá que decir su verdad ¿no? ¿qué pensáis vosotros? imaginaros que sea todo como hemos hablado no se ha encontrado ADN de Daniel casi en ningún sitio ¿no? es todo tremendo bueno se han terminado los comentarios los saludos por supuestísimo gracias por estar ahí eso que vaya por delante voy a intentar ver por supuestísimo el portugués por supuestísimo está como siendo muy famoso sí supuestamente la reacción de Daniel Sancho cuando pues le hice su sentencia espero poder disfrutar del internet y poderles demostrar al menos un poquito para despedir el vídeo así y pues ya le seguiré actualizando está como bajando un poco la temperatura pero de cualquier forma que sea pues les voy a ir al menos en esto pues continuando ¿no? pero bueno lo estoy poniendo a ver si podemos entrar un poquito en la novedad de lo que se está diciendo respecto a los pasos que la defensa de Daniel va a dar ¿no? Tardear es cadena perpetua Daniel Sancho ha sido condenado a pasar el resto de su vida en prisión pero esa sentencia tiene muchos matices que hoy vamos a aclarar en primer lugar vamos a recoger brevemente un titular con las reacciones que ha provocado esta condena para ello hemos realizado un gran despliegue lo primero como han recibido sentencia la familia de Arrieta y desde Colombia Carlos Garayoa Carlos Buenas tardes Ana Rosa buenos días desde aquí desde Lorica desde Colombia la familia de Edwin ha recibido esta noticia esta sentencia entre lágrimas de emoción de dolor contenido con gran satisfacción consideran que se ha hecho justicia y siempre han estado seguros que tras el asesinato de su hermano había una premeditación dicen de hecho que Daniel Sancho viajó hasta Tailandia con la firme convicción de acabar con la vida de su hermano la defensa de Sancho ya se ha puesto en manos pues para para hacer los recursos que tenga que hacer Álvaro López tú has estado con los abogados de Sancho cuáles son ahora los siguientes pasos ¿qué tal Ana Rosa? muy buenas tardes los abogados de Daniel Sancho dicen que van a recurrir hasta el final e insisten en que aún es posible desmontar esa premeditación en el horizonte el traslado inminente de Daniel Sancho a una de las prisiones más peligrosas de Tailandia y vamos hasta otro punto de Tailandia porque ahí está nuestra compañera Laura Susin que sabe cómo ha reaccionado la madre de Sancho Silvia Bronchalo Laura bueno me imagino que con horror pero ha habido una reacción pues sí ha habido una reacción especial completamente abatida y además enfadada menos mal que no se escucha lo que pienso esas son las palabras de Silvia Bronchalo hoy en la corte de Cosa muy la relación entre los padres de Daniel Sancho se recrude todavía más se cabe en el peor momento de sus vidas enseguida más detalles pues vamos a hacer una pequeña pausa son solo 6 minutos les voy a presentar esta mesa que hoy lo estáis viendo ¿no? son solo 6 minutos así es la señora así es la señora que se le quiere llevar el gato del agua a Sonsoles Onega pero yo por supuestísimo la veo aquí guardada enante les puse vamos a ver porque me extrañaba que estuviera tanto rato hablando de Sancho pero también los he quitado o sea yo audiencia a esta gente no le voy a dar porque son unos auténticos aprovechados totalmente aprovechados no estaban tan metidos en la onda como ahora siguen escuchar es una mesa absolutamente de lujo todas las personas que están aquí sentadas son las que más saben de lo que ha ocurrido y sobre todo de lo que va a ocurrir a la vuelta que se ha hecho justicia ha habido asesinato premeditado Daniel ha llorado y se ha derrubado consideran que la cadena perpetua es justa asesinato premeditado por parte de Daniel Sancho no nos lo esperábamos pero hay que asumir lo que ha dicho la justicia tailandesa que es cadena perpetua porque se ha hecho un buen trabajo a la defensa y las pruebas que hemos presentado lo que se va a recurrir es seguro sin ninguna duda en esa mesa ya se lo anunciaba antes Juanjo hola hasta luego perdonar pero justamente aquí se han tenido que saludar bueno vamos a hacer lo siguiente me comprometo a reaccionarles todo aquello es que a ver les voy a poner un poquito más de lo que dice Juanjo de Espina y ahí lo dejamos abogado de la familia Edwin Arrieta Carolina Castro abogada de Silvia Bronchalo no en esta causa porque ella no ha tenido participación pero en todos sus asuntos Vanessa Lozano periodista de prensa ibérica José Carrera psiquiatra y médico uy Carrera Cabrera no importa valgo para todo médico forense José Montero abogado experto en derecho internacional y Manu Marlaska bienvenidos a todos antes de antes de empezar una cosa que nos ha llamado la atención lejos de unirse en la adversidad la familia de Sancho está los padres más divididos que nunca ahí lo van a ver ustedes pero es que esta señora que tiene que meter esa situación o sea en que influye esa situación o sea eso no es hacer sangre y meterse ya en lo que no tiene que meterse estas mujeres ¿por qué? porque está ahí la abogada claro y porque está pagada ella la tiene que exprimir esta señora vuelvo a repetir ojalá y no le regrese el monstruo que se tuvo que sacar casi muerta seguimos han salido al julgado por separado tras conocer esa sentencia con dos actitudes completamente distintas Rodolfo dispuesto a seguir peleando ha dicho hay que seguir luchando por su parte Silvia ha pronunciado unas enigmáticas palabras que podrían apuntar a la estrategia de defensa y ha dicho menos mal que no se escucha lo que pienso ¿a qué se refiere Silvia? ¿en qué estaba pensando? pues le tengo que preguntar a Carolina primero no sé si lo sabe Carolina ¿tú le sabe? pues ya lo dejo aquí si ustedes lo saben a qué se referirá pues me lo dejáis aquí en los comentarios pero yo mañana les reacciono un poco más o si está la situación del tiempo mejor busco un sitio más tranquilo y les pongo un segundo vídeo perdón que la voz se me corta y es que tengo ya como vuelvo a decir muchos mirones alrededor definitivamente me tengo que mover del lugar de todas formas muchísimas gracias por haber estado ahí muchísimas gracias por estar y pues seguimos reaccionando ya sabéis ¿no? en Viajando y Chismeando feliz viernes nos vemos en un próximo vídeo hasta luego